Hola, soy Ariadna Serna, soy periodista y además también soy mamá desde hace dos años. Ya tengo dos hijos, una de dos añitos y otro de nueve meses. Y esto es lo que me ha motivado a hacer Supervan Family. Es como una supervan, una furgoneta grande donde cabe toda la familia. Y el objetivo de Supervan Family es construir felicidad de cero a tres años. O sea, acompañamos a los padres para que puedan construir esa felicidad de cero a tres años a sus hijos. ¿Por qué esta edad es tan importante? Porque son los cimientos. Es más fácil que criemos un niño fuerte que un adulto cuando está roto, pues ayudarle. Y entonces esa es la filosofía de Supervan Family. Al ser yo periodista, pues escribo una columna de educación y crianza. También hago una participación en Onda Cero Radio Menorca. Y a través de Facebook doy información. Y aparte de eso, hemos construido lo que es una tienda donde hay ropa para niños. Pero también hacemos actividades. Tenemos desde lectura de cuentos, un cineforum, que también es familiar. Son temáticas siempre familiares. Estamos haciendo otras actividades como el tema de comunicación. Construir una base fuerte, una base sólida, para que tengamos adolescentes y adultos felices, seguros de sí mismos y con amor propio. ¡Gracias!